Después de todo el humo que nos venden año tras año, la gran pregunta que se hace a la gente es ¿Por qué deberíamos ver este E3 2017? Bueno señores, pues por cosas como estas. No digáis nada, simplemente disfrutad. ¿Qué es el Hideo Kojima? ¿Qué es el Hideo Kojima? Y estoy tan honrado de llamarte a un amigo. Siempre has estado ahí para mí y nunca me has desagradado. Te amo, Jeff. Estamos en la obligación de ver este E3 2017 para saber cómo termina esta maravillosa historia de amor entre Kojima y Jeff Kigli. Muy buenas gente, aquí lleno. Hoy sábado da comienzo el E3 2017 y empieza con la conferencia de Electronic Arts a las 9 de la noche hora española. Y por supuestísimo que estaré en directo con todos vosotros, como ya llevo estando los últimos años. Los directos los haré a través de mi canal de Twitch que os queda aquí abajo en la descripción. Os recomiendo que le deis a seguir al canal de Twitch para saber a qué hora voy a empezar los directos, que os mande el aviso cuando me ponga en live y también seguirme por Twitter porque también por ahí iré diciendo pues cuándo voy a empezar y todo lo que vaya ocurriendo. Al igual que también os recomiendo ir a mi canal de Twitch porque allí tengo un planning con todas las conferencias de este E3 2017 a la hora que comienzan en España y a la hora que comienzan en prácticamente todos los países hispanohablantes del mundo. Si sois de Argentina, de México, de Chile, de Perú o de cualquier otro país hispanohablante, por allí os he dejado pues los horarios de todas las conferencias, los días que son y a la hora que comienza en cada país. Con lo cual os aconsejo que le echéis un vistazo para la gente que no sepa muy bien a qué hora o qué día van a empezar. Como os digo, mucha gente se está preguntando ¿para qué vamos a ver el E3 si sabemos que el único que nos venden es humo y nos engañan tráiler tras tráiler? Los anuncian y nunca se sabe cuándo van a salir al mercado. Pero bueno señores, no todo es malo en este tipo de eventos, ya que nos podemos encontrar momentos épicos que si no los vemos en directo nos arrepentiremos toda la vida. No me refiero a anuncios, a tráileres espectaculares, a super mega puestas en escena, ni nada por el estilo. No, no, no señores. Lo que hay que disfrutar en este tipo de eventos son otros detallitos bastante más jugosos. Me refiero a cuelgues de los juegos en directo, a presentadores con un colocón del 15 que no se caía en el escenario de milagro. Me refiero a personalidades como la de Snoop Dogg, como pudimos tener en el E3 del año pasado que fue, fue glorioso. Y muchísimos más momentos. Hoy os quiero tratar de convencer para que veáis este E3 2017 y que disfrutéis mucho más allá de los juegos que se vayan a enseñar. Estos son algunos de los momentos más memorables que hemos podido vivir en el E3. Quiero comenzar recordando una de las que para mí ha sido de las conferencias más legendarias que hemos tenido hasta la fecha. Sublime de verdad. Os pongo en situación. Año 2010. Conferencia de Konami. Desde aquel año, Konami se hundió en la miseria. Yo creo que nadie se puede explicar por qué, si la conferencia era increíble. Sacad vuestras propias conclusiones. ¡Hola! I'm a leader producer in the 99 nights too. Hey, 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 hey. Let's play one million troops. Wow. One million troops. I love you guys. Hoy, nos preparamos un anuncio emocionante para todos. No, no, no tease no, no. Vamos a continuar con el anuncio. Oh... ¿Dance dance evolution? No, no, no. ¡No! ¡Nos estamos usando un mato animal! ¡Nos puedes mover tu cuerpo freely! ¡Nos vamos a mostrar! ¡Tomo es el campeonato! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Oh, my God. ¿Eh? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Silent Hill has helped shape what horror games are meant to be, so we're borrowing influences from what the successfully executed in the past, the disturbing creatures, the mind-boggling, and mind-bending psychology that transports players to an alternative nightmare world. Esto es un... EXTREME EXTREME Hegelstrashtaro No es muy divertido So in the last dance sequence I think you were able to see both of the players dancing real time on screen So now we're proud to present a glimpse of what's to come for the next Silent Hill coming to Xbox 360 and Playstation 3 in 2011 Very, very exercise It's a great workout Thank you very much Now you can move your body freely Let's show you Now you can move your body Estos fueron algunos de los momentos que nos hicieron soltar una carcajada bastante potente señores, disfrutadlos Welcome back to the Bethesda E3 showcase Hashtag BE3 Outstanding, well look, I hope we see more soon But until then let's check out a trailer Call of Duty Infinite Warfare Some people try teleporting, some people try stationary What'd you guys go with? Are we recycling the questions? Sorry? Are we recycling the questions? You've come from Saudi Arabia You've come from Saudi Arabia What is it like developing games in Saudi Arabia? That is, you know, there's just so many people That there might be someone out there playing Fallout Shelter that doesn't know the games that it was actually based on There's obviously, yeah And so it's been a great experience for us developing on mobile Or a game that has a quicker depth Rocket Jump, because we've been seeing some questions about that Use the hashtag BE3 While we take a very quick break Take another look at the Dishonored 2 trailer And when we get back, we'll talk with The vault is open, running there Just came from playing Battlefield 1 What? I'm just still, I'm still back at Battlefield I was hanging out with Snoop a little earlier So sorry, I'm not focused Do you think there's any big threats on the other team? Anybody got you nervous? Nah, we got a special weapon It's really diverse, which is super fun Yeah, right? I mean, each class You could definitely say it feels different to play with those weapons Like, you've got the SMGs Is the weed on the show real? Trying to guide him, he had a tank rolling on the gunner as well Fallout 4 It is the perfect game For us to do Well, we made it But, you know It's the perfect game It's the perfect game The Bethesda marketing team Could sell anything With over 100 million players On 14 platforms The Minecraft community Is one of the biggest in games A diamond A diamond Clearly, you did that just for the achievement Yup, an Xbox Live achievement On an iPad On stage at E3 Let's get out of here Three minutes to Get as much stuff added to your cart As you possibly can Two One Go! So that's actually a really good strategy For those of you who didn't notice She just went to upcoming games And then immediately sorted by highest price We got train simulator in all the DLC That's a good one I'm not sure if I like that idea actually 27 items in the cart For a grand total of $1,152.98 Snoop Dogg Una puta leyenda En el E3 Del año pasado Le preguntan Que a ver como va a encarar Los enfrentamientos A Battlefield 1 Y dice todo convencido Que tenían un arma secreta Efectivamente No soltó el porro Ni Wiz Khalifa Ni él En absolutamente Toda la presentación De Battlefield 1 Terminó el último Pero le daba igual Ya habéis visto Que se lo está pasando teta Y por supuesto hemos tenido Muchos más momentos memorables Os pongo en situación Año 2007 Conferencia de Activision Tenían un presentador Nuevo En ese año Trajeron a Jamie Kennedy Un actor que lo conoceréis Por películas como Screen J. Bob es silencioso O Dos colgados muy fumaos Después de ver esta presentación Ya entendemos Por qué hizo esta tercera película Disfrutad del espectáculo From Neversoft Which Wasn't that the first Name for Viagra? I don't Oh God I Uh Video games Um They've been Uh Yeah And then you They can grab their trick And we hope One day Jamie You get to grab a trick Hey I grab I grab tricks every Friday But I'm sorry Uh I see some virgins In the audience Virgins I just want to get this Uh You're English I am And these You guys know he's English So I was wondering If I could just do the whole interview As Ozzy Osbourne Absolutely Alright Aren't you doing that already? No You guys are Americans You're supposed to be with me Okay That's We're not Oh Who said that? Jamie Oh Jamie Aquel día de la conferencia Cómo iba Si le costaba mantenerse en pie En el escenario O sea Algo increíble Estaba metiéndose Con los invitados Que llegaban allá A presentar los juegos Ni tan siquiera le interesaban los juegos Intentaba echar por tierra El nombre de las compañías Hacía bromas sin gusto De carácter sexual Insultaba a la gente del público Y a los invitados Incluso cuando la gente Le reprochaba algo Se encaraba con ellos Fue el último evento En el que estuvo Jamie Kennedy Y a día de hoy Todavía nadie se explica Por qué, ¿verdad? Ya que hablamos de súper presentadores Cómo olvidar al señor cafeína En la conferencia de Ubisoft Del año 2011 Parece que se había metido 14 rayas Antes de salir al escenario Y bueno, esto es lo que ocurrió Oh, I guess I now know where not to take the kids on vacation this year Hey, wanna come over and play my Wii? Tom Colancey's Ghost Recon Here, hold my joy wand Yikes! Yes, I'm not afraid of a few dick jokes Thank you And this absolutely epic fail right here Yikes! I wonder how this might have looked 20 years ago And music looked like this Computing looked like this And Charlie Sheen looked like this I wish this could have all started when we all had a Commodore 64 Tudlu, 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 tudlu Tom Colancey's Tom Colancey's Tom Colancey's Tom Colancey's poop on your toothpaste There you go You have to put down the hand weights And pick up the daggers Everyone do it with me Tudlu, 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 tudlu I said everyone come to your place Atención, me dicen por el pinganillo Que tenemos unas imágenes en exclusiva De lo que ocurrió aquel año 2011 Justo antes de que el señor cafeína saliese al escenario Vamos a verlas Anda, mira que viene Una cosa que estaba esperando Esto... ¿Cuánto hay aquí? 7.050 gramos Te dije mal, ¿no? Hombre, pues un poco te he pillado para el nevahito Pero yo creo que te la sudas Este es un huevo Para el nevahito Venga, anda, dámelo al barán que te lo firme Venga Que mítico el señor cafeína Madre mía También hemos tenido momentos muy épicos por parte de Nintendo Quiero rescatar un par de conferencias La del E3 2008 Con la brillante presentación de los Wiimotes para sus juegos musicales Brillante, ahora lo veréis Y por supuesto el E3 2010 Con Miyamoto presentando el Zelda Skyward Sword Jugando en directo en el escenario Y bueno, los mandos No le hacían caso absolutamente a nada Llega a un punto que incluso dice que Si alguien del público tiene el wireless activo Que por favor lo desactive Porque parece ser que no le está sentando muy bien a los mandos Hahahaha Bien, pido, pues se me mueve el disparo. Y te tapas a botón. ¡Op. 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 ¡No se siente la imagen! ¡Op. Ya. Ok. Parece que estamos hablando de interés. ¿Quién está usando un teléfono de teléfono? ¿Alguien? Hemos tenido todo bueno en la programación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una pena que este año no vaya a haber algo similar por parte de Nintendo porque ya sabéis que ya lleva unos cuantos años que no hace conferencia como tal, es un Nintendo Direct que ya está pregrabado con lo cual pues ahí no puede salir absolutamente nada mal. No hay margen para el error en este caso, pero qué bonito es ver las conferencias en directo y que puedan pasar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque esto ya queda para la posteridad. Y si todavía no estáis convencidos de ver el E3, quiero mostraros ya para finalizar pues algunos de estos momentos que nos han hecho pasar un muy buen rato en directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué sería de estos eventos sin los crasheos de los juegos en directo? Le ha pasado a Call of Duty, le pasó a Battlefield 4, le pasó a Assassin's Creed Black Flag, también le ha pasado por supuesto a Uncharted 4. ¿Os recordáis también incluso en la presentación de Final Fantasy XV que la Playstation 4, la que estaban jugándolo literalmente, murió, se sobrecalentó y petó ¡pum! Y el juego se fue a tomar por culo. Después de ver todo esto espero que os hayan entrado más ganas de ver este E3 2017 y disfrutar con estos pequeños detalles porque ya sabemos que nos van a vender humo a lo bestia señores, que nos van a enseñar unas cinemáticas espectaculares y unos trailers acojonantes. Y que bueno, pues luego cuando lleguen a salir los juegos al mercado, que van a tardar unos cuantos años, vamos a ver que no se corresponden con lo que nos habían enseñado. Con lo cual hay que saber disfrutar también otro tipo de cosas en estos eventos. Recordad que hoy empiezan las conferencias, la primera será la de Electronic Arts a las 9 de la noche hora española, ya sabéis que me podéis seguir por Twitch que es por donde voy a hacer los directos y allí tengo todos los horarios en todos los países hispanohablantes para que sepáis a qué hora empieza cada conferencia y todo este tipo de cosas. A ver que nos depara este E3 2017 señores, pero lo que estamos seguros es que vamos a pasar unos muy buenos momentos, eso sin duda. Nos vemos esta noche señores, que segurísimo que lo pasamos genial. Un saludo y hasta la noche. ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al canal!